Comenzamos Medicina al Rescate. Hoy tendremos salud ginecológica de un estudio diagnóstico que es muy valioso para la salud de la mujer. La paciente tiene 80 años y está en quirófano por un sangrado anormal. Será sometida a una histeroscopía, un examen visual del canal del cual uterino y del interior del útero, en el que se utiliza un tubo delgado y flexible, con luz y cámara en la punta llamado histeroscopio. Este dispositivo se inserta a través de la vagina y permite visualizar la cavidad pélvica. Para ello, la paciente estará dormida. Bueno, yo soy la doctora Patricia Rojo, anestesióloga. Trabajo aquí en el equipo del doctor Luciano Gutiérrez. La anestesia en este caso es también anestesia general, a diferencia del anterior paciente. No se ha puesto el tubo que llega directamente hacia los pulmones, es una sedación. Se ha puesto una máscara laringea para no invadir mucho la vía aérea porque es un procedimiento que no necesita relajación. Por el tiempo y porque es una cirugía mínimamente invasiva, no necesitan entrar a cavidad abdominal ni necesitan relajación para poder distender el abdomen. El ginecólogo Luciano Gutiérrez realiza el procedimiento y revisa con minuciosidad el revestimiento de las estructuras. Se sospecha de un posible cáncer de endometrio, pues a su edad la paciente no debería tener estos sangrados. La paciente tiene 80 años de edad y lo que vamos a hacer es una histeroscopía para ver cómo está el colchoncito, cómo está la camita, es decir, cómo está el endometrio. Pacientes que han tenido sangrados, pasados los 50, 60 años, es muy importante descartar un cáncer de endometrio. Si hacemos la ecografía y el endometrio mide más de 5 milímetros, estamos habilitados para hacer una biopsia de endometrio. Teóricamente esta paciente es potencialmente portadora de un cáncer de endometrio. Y esto lo vamos a hacer con histeroscopía, vamos a ver lesiones, si realmente son sospechosas de un cáncer de endometrio o simplemente un hiperplasia de endometrio. Después del tejido mandaremos a hacer analizar y veremos si es que la paciente amerita un tratamiento complementario, que en este caso sería sacar la matriz, sacar el útero. Pero también este procedimiento haciendo la histeroscopía para aquellas pacientes que no se pueden embarazar, para ver los pólipos, para ver cinequias uterinas, miomas submucosos, hay problemas a nivel del colchoncito de la camita y para eso haciendo la histeroscopía. En esta ocasión la histeroscopía tiene un fin diagnóstico y gracias al procedimiento se podrá realizar una cirugía mayor o un tratamiento oportuno. Como toda cirugía se prepara todo el equipo, la paciente se le hace dormir un poquito y después introduce, les voy a mostrar el histeroscopio y se logra ver la cavidad endometrial y luego se toma una biopsia de ese tejido, en este caso para descartar o confirmar la presencia de un cáncer de endometrio o de una hiperplasia quística, glándulo quística, lesiones a nivel de endometrio que son lesiones precancerosas. Lo que estamos haciendo en este momento es una histeroscopía diagnóstica. En este momento estamos viendo un tejido de color blanco abundante y está tratando Luciano de ingresar a la cavidad uterina para tomar una biopsia y ver las características del tejido endometrial. Cuando hacemos la ecografía y el endometrio mide más de 5 milímetros en pacientes que han tenido ya la menopausia, que ya no ha venido la menstruación y después de 6-7 meses hacemos una ecografía y vemos que el endometrio mide más de 5 milímetros, es el planteamiento que hay que hacer es una biopsia de endometrio. Y la biopsia nos va a decir si es una hiperplasia o cambios hormonales que tiene el endometrio o si es un cáncer de endometrio. ¿El engrosamiento del endometrio será siempre un estudio de análisis, doctor? Claro que sí. Claro que sí. Pacientes que tienen más de 5 milímetros... Deben analizarse, deben estudiarse. Sí. O pacientes que han tenido un sangrado, ¿no? ¿Cuál es? De la posmenopausia deben ser sometidas a una biopsia de endometrio. Los médicos confirman su sospecha. Existen elementos suficientes para confirmar el cáncer de endometrio y el tejido, que debería parecer una especie de algodón en el endometrio de la mujer, tiene una coloración amarilla que llama la atención de los especialistas. Esos son tejidos endometriales. Puede ser una hiperplasia endometrial, ¿ya? Pero las manchas amarillas, esto es un tejido altamente sospechoso de un cáncer de endometrio. La señora tiene 80 años de edad, ¿ya? Y estamos haciendo este diagnóstico para mandar este tejido a patología, ver si ya es un cáncer de endometrio y después proceder a un tratamiento quirúrgico. A través de la histeroscopía, el cirujano retira parte de este tejido, pero además saca una porción del tejido endometrial para someterlo a una biopsia que ratifique la presencia de las células cancerosas. Entonces, cuando tiene la paciente mucho sangrado, un sangrado muy importante, hay que estar sospechando de una lesión a nivel del endometrio. Puede ser evidentemente un mioma submucoso, puede ser un mioma intrauterino, pero si vemos que el endometrio es bastante grueso, muy alto el endometrio, hay que estar pensando en un cáncer de endometrio. Habíamos hablado hace unos minutos de que el cáncer de endometrio es el tercer cáncer en frecuencia. Primero el cáncer de cuello uterino, luego viene el cáncer de mama y luego el cáncer de endometrio. Entonces, si la paciente ya está con menopausia y tiene un sangrado, tiene que consultar a su ginecólogo. Y si ese endometrio mide más de 5 milímetros, hay que hacer una biopsia o una histeroscopía, como en este caso, para estar mucho más seguros de ver de dónde vamos a sacar el tejido para se analizar y confirmar el diagnóstico si es o no es un cáncer. Ahora vamos a este tejido mandar a la anatomía patológica y si nos confirman el diagnóstico de un cáncer de endometrio, es la paciente que ofrece un tratamiento quirúrgico que consistirá en una histerectomía vialaparoscópica posiblemente. La paciente deberá tener un seguimiento médico para tratar el cáncer que parece haber tomado el revestimiento de su uteromatriz. El control, tratamiento e incluso cirugía para este cáncer endometrial serán determinados a partir de este valioso estudio, la histeroscopía. La señora tiene 80 años de edad y mira, había tenido un pequeño sangrado hace unos meses y es por eso que estamos haciéndole una histeroscopía y nos encontramos con esta mala noticia de que aparentemente es un cáncer de endometrio por las lesiones características del cáncer de endometrio por histeroscopía. Tenemos el cáncer de endometrio, por lo tanto deben visitar a su ginecólogo, especialmente si hubiera un sangrado y vuelvo a insistir, aunque no haya sangrado visiten siempre a su ginecólogo una vez al año y nos vamos a evitar muchas sorpresas y muchos dolores de cabeza. Existen dos tipos de este estudio, de esta histerectomía, uno que es para diagnóstico y otro es terapéutico, es decir, puede curar. Los especialistas nos explican al respecto. Una histeroscopía es un estudio que visualiza de forma perfecta la cavidad pélvica de la mujer, donde se encuentran los órganos de la vida. En esta estructura está el endometrio, que es el revestimiento del útero. El útero o matriz es un órgano hueco que también se encuentra en la cavidad pélvica. Tiene forma de pera localizado en la parte inferior del abdomen, entre la vejiga y el recto. Es el órgano de la gestación. Los ovarios son dos órganos reproductores femeninos que están ubicados en la pelvis, donde se desarrollan y almacenan los óvulos. También se producen las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. El cuello del útero es la parte más baja y estrecha de la matriz, ubicada entre la vejiga y el recto, que forma un canal que desemboca en la vagina, la que a su vez se conecta con el exterior. La vagina es el conducto a través del cual pasa el líquido durante el periodo menstrual. La vagina, también llamada canal de parto, conecta el cuello uterino y la vulva, que son los genitales externos. La vulva es la parte externa de estos genitales femeninos. Las trompas de falopio son dos tubos delgados que se extienden desde cada lado del útero hacia los ovarios, como una vía de paso para los huevos y el esperma. Conectan los ovarios con la matriz. Cuando uno de estos órganos tiene síntomas de alerta, se realiza la histeroscopía de exploración, ya sea para diagnosticar alguna enfermedad o para curarla porque tiene un uso terapéutico. Usamos el histeroscopio, que es esta herramienta que la puedes ver en pantalla. La histeroscopía es una técnica quirúrgica, digamos ginecológica, que nos permite ver cómo está el endometrio. Existen dos tipos de histeroscopía, una diagnóstica y otra terapéutica. La diagnóstica es básicamente para ver qué es lo que tiene la paciente, como en este caso, y tener la figura clara de qué es lo que está pasando. Ya la terapéutica te permite tratar a la paciente. No hay casos, por ejemplo, de polipos, miomas, que pueden ser retirados por la histeroscopía. Esta histeroscopía es ambulatorial, la paciente se interna hoy y en horas de la tarde seguramente ya va a estar en su casa con su familia. La histeroscopía se recomienda en mujeres que tienen una prueba de papanicolau con un resultado anormal, sangrado uterino disfuncional o un sangrado posmenopáusico. También se puede realizar diagnósticos de infertilidad o de abortos espontáneos reiterados. La histeroscopía puede utilizarse para evaluar adherencias uterinas, polipos y fibromas, así como para localizar y extraer dispositivos intrauterinos como la T de cobre en caso de que se haya movido del lugar. Desde el punto de vista terapéutico, la histeroscopía puede utilizarse para ayudar a corregir problemas uterinos, como, por ejemplo, adherencias y fibromas. Así se puede evitar una cirugía abdominal abierta y se usa también para realizar una biopsia o ablación endometrial, quiere decir, para retirar un pedazo de tejido y someterlo a un análisis. La histeroscopía no se puede realizar durante el embarazo y entre los riesgos pueden surgir complicaciones como pequeños sangrados o fluidos, inflamación del cuello uterino y en casos graves y extremos una perforación del uterómatriz. Después de una histeroscopía, la recuperación de la mujer es rápida y depende del tipo de anestesia que se administró. Si se utilizó anestesia general o un sedante, se controlará la presión arterial, el pulso y la respiración hasta que se encuentre totalmente estable. De inmediato podrá regresar a su hogar a tener una vida normal, puesto que se constituye en uno de los procedimientos ambulatorios. Es decir, que no necesita internación. Muchas mujeres dejan de ir al ginecólogo porque ya han tenido sus hijos, se sienten bien, no tienen molestias, entonces no van al ginecólogo. Pero ese es un grueso error, ¿no? Hay que ir al ginecólogo, visitar a su médico una vez al año porque el cáncer no da síntomas, no da molestias en la mayoría de las veces y van cuando ya tienen las molestias, que es cuando la enfermedad está avanzada. Dependiendo del grado de la lesión, si la encuentras al inicio, pues el tratamiento puede llegar a ser ambulatorial. En cambio, si la lesión está avanzada, requiere internación, llegar a una quimioterapia, una radioterapia, son procedimientos largos y son dolorosos, incómodos para la paciente y la familia. ¡Gracias!